Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa dedicado a la cultura. En una semana en la que estamos todos muy pendientes de las fiestas navideñas, de qué regalar, de todos los eventos culturales que tienen lugar en nuestra ciudad. De hecho, en la segunda parte vamos a ir hasta el Mercado de Arte del Colegio de Arquitectos porque es una oportunidad única para adquirir obras a muy buen precio y tener en nuestra casa un trocito de alma, como yo digo, de cada uno de los artistas que están en esa exposición. Pero vamos a empezar este programa haciendo un homenaje a un dibujante y ahora que hablamos de arte hay que homenajear esa parte de este gran artista gaditano del campo de Gibraltar de San Roque que se nos marchó con tan solo 62 años el pasado mes de noviembre. Carlos Pacheco, dibujante de cómics que llevó el nombre y abrió camino a muchos profesionales en esta materia que hoy día trabajan en lo que más le gusta, como hizo él en sus tiempos allá cuando lo llamaron de Marvel. Qué mejor palabra de esta figura que con otro artista para mí porque yo lo admiro muchísimo a Rafael Marín que además de traductor es escritor, profesor, guionista de cómics precisamente y que ya está emocionado porque hablar de Carlos... Sí, es que para mí hablar de Carlos es que es mi amigo, mi primo, nosotros nos llamamos primo en el sentido calé del término y todavía no lo tengo asumido porque es muy pronto, ha pasado muy poco tiempo y hemos pasado tantas vivencias juntos que es muy duro, muy duro todavía hablar con él, hablar de él con la frialdad necesaria para no quedar aquí con un tontiqui llorando, pero bueno, lo intentaremos. Es normal, es normal Rafael, de hecho yo he tardado en llamarte por lo mismo porque sé que es duro enfrentarte a una realidad que además viene de sopetón, viene de repente, con una enfermedad muy delicada, muy mala, que se nos fue en poco tiempo, en pocos meses, pero dejó un legado, además tú trabajaste con él codo con codo en lo que más os gusta hacer porque él pasó 30 años de su vida dedicado a su profesión, pero tú también con él. Sí, nosotros hace casi 40 años que nos conocimos y yo creo que nos convertimos en amigos íntimos viviendo yo como vivo en Cádiz, viviendo él como vivía en San Roque, pero Alexander Graham Bell inventó el teléfono y nos pasábamos horas y horas y horas hablando al teléfono y contándonos batallitas. Cuando todo el mundo estos días habla de Carlos el artista, Carlos el gran dibujante, Carlos el pionero, es que para mí Carlos es el chaval de San Roque que entró un día en mi casa empapado de agua porque le cogió una moja impresionante, otro día que se resbaló en el escalón de mi otra casa el chaval que quería ser dibujante de cómics, pero todavía no lo era. Entonces para mí es el camino que siguió Carlos, yo lo conozco desde el principio, desde cuando los dos éramos chavalillos. Y eso quiera que no, a mí me da una perspectiva sobre su vida y sobre su obra, que bueno, yo me siento un privilegiado por haberlo conocido. La verdad es que sí. Para aquellas personas que no tienen tan cercana la figura de Carlos, hemos recopilado una serie de declaraciones suyas, de diferentes entrevistas. Y yo creo que es una oportunidad para escucharlo, para escucharlo como si estuviera aquí con nosotros. ¿Qué te parece, Rafael? Pues me parece muy bien. Pues vamos a verlo. Soy Carlos Pacheco, soy lo que el mundo conoce como dibujante de historietas, aunque a mí me gusta definirme más como historietista. Lo siento es que yo era aficionado al cómic desde antes de casi tener capacidad de memoria. Tengo fotografías siendo apenas un niño de un año o así. Y con un cómic en la mano. El dibujo era, para mí siempre fue una herramienta con la que poder contar historias que era lo que a mí me interesaba. Para su disjusto, la familia llevaba muy mal el que a mí me interesase la historieta. Lo consideraba una pérdida de tiempo, algo que no iba a ser productivo. Pensaban que estaba prácticamente loco. Tengo que reconocer que haber vivido en una zona un tanto alejada del corazón del mundo me hizo ver desde muy pequeño que esto estaba lleno de gente que siempre se decía en ellos mismos como si yo hubiese nacido en tal sitio, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, si hubiese nacido. Como si en esos sitios el hecho de nacer ya implicara necesariamente conseguir tus objetivos en la vida. Pero yo quería intentar las cosas. Me planteé Marvel, les enseñé mi trabajo, me dijeron que les gustaba mucho, que me iban a enviar un guión. ¡Suscríbete al canal! El trabajo que realiza el dibujante de cómics, sin contar con el guión, que también es el caso donde lo hace, son todos los trabajos que son necesarios para la factura de una película, pero hechos por una sola persona. Tú eres el iluminador, el director, el actor principal, la actriz principal, el secundario, el figurante, eres absolutamente todo. El cómic tiene unos puntos de encuentro con otro medio, en este caso es el cinematográfico, en cualquiera de sus aspectos, imagen real o animación, porque son dos medios que conjugan la palabra y la imagen, en este caso, en el caso del cómic, la palabra escrita, y en el caso del cine, la palabra hablada. Curiosamente, los dos son dos medios que nacen para un fin muy concreto y que nacen en un periodo de historia muy concreto, entonces la interrelación es inmediata. En ningún momento yo pensaba tener un enfoque profesional. En Marvel vieron lo que yo hacía, me llamaron a la edición británica, estuve un año con ellos y al año la Marvel buena, digámoslo así, la pata negra, me llamaron, vieron lo que yo hacía con ellos y me llamaron para trabajar y bueno, pues estaba. Yo era muy, muy, muy aficionado a la historieta antes de ser aficionado a los superhéroes. Mi gran referente es Moebius, sin dejar de lado la gran escuela española de Víctor de la Fuente, Carlos Jiménez, etc. Así que por un motivo o por otro no es capaz a la responsabilidad, como decíamos al principio, que supone trabajar con toda esta enorme y riquísima tradición. Bueno, se nos parte un poco el corazón, pero sigue estando muy vivo, Rafa. Pues sí, que llegaba a lavar el joyo. ¿Y tú todos los días te acuerdas de él? Yo todos los días, todos los días. Porque yo sigo haciendo lo mismo que hacía cuando estaba vivo, que es estar delante del ordenador, traduciendo, escribiendo o leyendo cosas en internet y continuamente pienso que habría que comentarlo con Carlos y evidentemente no puedo ya comentarlo con Carlos. Hay una cosa que se ve muy clara en este clip que acabamos de ver, que Carlos era un intelectual del cómic o un intelectual de la cultura pop, porque aparte de que sabía muchísimo de historieta, fíjate que él dice historieta, no dice cómic, ni te dice historieta. Él también era un enorme experto en música. Hablabas con él de música, que yo me quedé en Serrat y poco más y se canchoteaba mucho conmigo por eso, pero es que era una enciclopedia viviente de música. Yo siempre, estos días que me han pedido varios artículos sobre él, la duda que me queda es qué cara se le ponía a los editores yanquis cuando aparece un señor andaluz del campo de Jiraltac, de pueblo, porque él siempre dijo que era de pueblo, lo llevaba muy a gala a ser de pueblo, cuando aparece allí en Estados Unidos y sabe más de los personajes, de la historia de los personajes, de la cultura, del cine y de la música que los propios editores. tendrían que haber flipado, porque aparte de que era un gran artista, es que era un tío que se comía muchísimo el coco con lo que tenía que hacer y como él bien acaba de decir, es que era el director de la película, el iluminador, el actor, el director de escena, lo hacía todo. Eso te iba a decir, porque tú como guionista de cómics o de historietas, como decía él, el cómic llega a un punto en que puede trascender, puede superar a la gran pantalla. Es un trabajo que hay que hacer un doble esfuerzo, ¿verdad? En el cine hay muchísima gente trabajando. El cine es mucho más lucido, llega ya más gente, hoy ya el cómic no llega a tanta gente como llegó en su momento, pero yo, por ejemplo, mi experiencia de guionista con el propio Carlos era muy divertida, porque nos tirábamos horas y horas hablando de lo que queríamos hacer en algún número que hemos visto ahí de los Fantastic Four y cuando yo terminaba mi trabajo, o sea, nuestro trabajo era contábamos qué queríamos contar, nos discutíamos, nos peleábamos, nos reíamos y yo hacía el guión a partir del plot que habíamos hablado y luego él lo dibujaba, pero el puñetero, porque es que tengo que decir que era un puñetero, no paraba y entonces una vez que estaba dibujando siempre iba añadiendo detallitos y iba cambiando cositas y a mí muchas veces es que yo ya estoy en el número 39 y tú estás todavía dibujando el 34 y estás todavía tú dale que te pego mientras yo tengo que seguir adelante. Era muy perfeccionista, muy, muy perfeccionista y era muy simpático, muy gracioso, que aquí lo vemos en la pantalla muy serio hablando muy mal, pero te reías con él como no te puedes imaginar porque... Pero se le ve el fondo, el fondo de... Era muy andaluz, muy andaluz, un aspecto muy abierto y él nunca olvidó que empezó siendo un fan y por eso cuando los fans, cuando los lectores se le acercaban para que le hiciera un dibujito, él le hacía el dibujito y le daba conversación y le seguía el rollo porque nosotros cuando éramos fans no tuvimos ese apoyo porque estábamos muy lejos. El mundo antes era muy grande. Estados Unidos estaba muy lejos. Trabajar para Estados Unidos era una locura, era imposible. No se nos podía imaginar. Los chicos de ahora, perdón que te interrumpa, Rafa, y tú que eres profesor, lo verás, los chicos de ahora lo ven todo muy cerca, ¿no? Es todo muy cercano, es todo muy rápido, muy inmediato. Podemos localizar inmediatamente a una persona que está al otro lado del charco, podemos intercambiar palabras, mensajes, ideas, pero lo que dices, hace 30 años... Hace 30 años era una auténtica quimera y el gran mérito que tiene Carlos es que él no quiso ser dibujante de cómics, le quiso ser dibujante de cómics de superhéroes y como eso era imposible, no quiso hacer otro tipo de cómics, no quiso hacer cómics de vaqueros, cómics de ciencia ficción o cómics de terror para el mercado español o europeo, él quiso hacer superhéroes. Conmigo hicimos para el mercado español dos series, Iberia Inc y Triad de Vértices que eran superhéroes españoles porque lo que a él le gustaba era eso, jugar con... Porque él decía y lo suscribo plenamente, que los superhéroes son como el western, se puede contar de todo con superhéroes, independientemente de que sean unos señores que van con trajes de colores un poco ridículos y salvando el mundo y se den mucho. A mí como guionista lo que más me molestaba de escribir un guión de superhéroes es que había que dejar páginas para que se dieran golpes. claro, cuando a los que como guionista lo que me gusta es el toma y daca, el diálogo, la situación. La solución de problemas, los conflictos. pero evidentemente esas páginas de escenas de acción son lo que el lector busca y son allá donde el dibujante se puede lucir y Carlos en ese aspecto se lucía porque tenía un dominio de la anatomía y de colocar la cámara nosotros hablamos de colocar la cámara aunque no sea cine él colocaba la cámara en unos puntos impresionantes verlo trabajar era una delicia porque él sabía perfectamente lo que quería dibujar hasta el punto de que si tenía que borrar una viñeta 18 millones de veces la borraba yo recuerdo el primer cómic que hizo para Marvel Lucas para los ingleses estábamos en su casa y íbamos a salir y dice espérate que le tengo que dibujar el ojo a este personaje y le dibujó el ojo como 20 veces y yo no notaba diferencia pero él sí pero yo sí él sí se la notaba bueno tío pues vale pues beca él ha tenido ha sido escuela para muchos chicos y chicas que se quieren dedicar a esto que ahora no sabemos si es más fácil o más difícil porque hay más competencia hay mucha gente que se quiere dedicar a esto o cómo valorarías el mundo del cómic ahora el mundo del cómic es que está muy mal en general antes era más difícil llegar pero el que llegaba con perdón se forraba ahora parece que es más fácil llegar pero los precios han caído estremitosamente entonces ya no te puedes ganar la vida como hace 30 años o 20 años a menos que sea un fuera de serie y el problema es que todos los lectores de cómic hemos sido muy felices cuando han hecho las películas de nuestros personajes pero es que han prostituido no me gusta la palabra la esencia de esos personajes y entonces yo que soy profesor de enseñanza media el año pasado recuerdo haber tenido una charla con los chavales de uno de mis cursos sobre Marvel y claro lo que para ellos es Marvel que son las películas no es lo que para mí es Marvel que son los cómics porque los personajes no se parecen aparte que se llamen igual entonces era muy divertido ese contraste y al final ¿sabes cuál fue la conclusión a la que yo llegué? ¿cuál? que ellos tenían razón ¿vale? porque yo soy de la Marvel que ya fue y que no es y yo soy de la Marvel que es ahora entonces ellos ven ahora en las películas lo que yo veía lo que Carlos y yo veíamos en los TVO de los años 70 de los años 70 ahora ha llovido ¿eh? sí, ha llovido y ha pasado mucho tiempo ¿tú crees que ha habido una evolución o una evolución en ese sentido? porque leer cómics es una delicia te abre la mente como leer cualquier tipo de libro leer es yo que soy profesor y me da mucho coraje cuando me dicen ah pero los chavales pero tú lees yo no comprendo que no se pueda leer y entonces sí que es cierto que para leer cómics hay que conocer unas claves que no es tan fácil que tú tienes que saber por qué el dibujante ha puesto un primer plano o por qué ha puesto un plano general igual que cuando se ve una película que así la fuerza la fuerza de la imagen está en la combinación tiene una ciencia tiene una ciencia hay que saber dominarla tú sabes que este personaje que está hablando no lo puedes poner al fondo lo tienes que poner adelante ¿no? y eso creo que que la educación me estás saliendo el profe que soy que lo ha olvidado ha olvidado enseñar música contemporánea cine cine literatura contemporánea y historieta porque los chavales no saben leer un TVO no saben interpretar una película no saben valorar una canción de hace 20 años y esa es nuestra historia y es la historia suya además hablando de música que sé que eres un gran aficionado a la música un amante de la música bueno eso era Carlos yo no y además que tú el concepto que tienes de música es precisamente ponerle valga la redundancia esa musicalidad a las obras que escribes eso sí eso sí y que también se hacía con los cómics sí sí evidentemente quiero decir cuando tú haces una novela o un relato o cuando escribes un guión o cuando ves como tu dibujante te está dibujando ese guión sabes que estáis haciendo entre los dos una sinfonía y sabes perfectamente cuando él está usando una forma de narrar un la alternancia de los planos el el juego del continuará la la intromisión del sonido en los cómics en la nomatopeya que es un punto que eso es muy muy de Marvel y eso es una ciencia y esa ciencia se aprende se aprende y cómo se aprende pues leyendo cómo se aprende a andar andando a montarte en bicicleta pues cayéndote y hacer cómics y leer cómics pues leyendo muchos cómics e intentándolos ¿cuál era su obra preferida o su su hijo preferido de lo que él creó que es lo que más le gustaba? yo creo que él tiene a ver decía ayer Jesús Marino que era el otro el otro gaditano que hizo con Carlos y conmigo los cuatro fantásticos siempre decíamos que los cuatro fantásticos lo hacían tres tíos de Cádiz Jesús decía que creo que con razón que Carlos siempre se entregaba a cada cómic que hacía con el cien por cien con más del cien por cien de lo que podía ¿no? se lo tomaba como si fuera el mejor te veo que hubiera que hubiera que hacer desde el primero hasta el último le dedicó todo a su alma yo creo que se le recordará porque el picoteo con Superman con Batman con Green Lantern con Flash con los Vengadores con Shang-Chi con X-Men pero yo creo que se le va a recordar por tres obras que son Vengadores Avengers Forever por los Fantastic Four que hicimos juntos y por su última obra que es Aaron Smith que es es un TVO europeo hecho para los americanos hay una paradoja muy divertida en el ejemplo de Carlos Carlos siempre era el dibujante europeo que quería ser dibujante americano y a lo largo de su carrera acabamos demostrando que es un dibujante europeo lo cual le engrandece claro o sea tú ves el Aaron Smith y dices jolines es que la guerra de las trincheras está perfectamente contada dentro del mundo fantasía ¿no? y la narración no es la narración típica de los superhéroes y ahí yo creo que él dio el do de pecho y bueno él decía los últimos días que estuvimos con él que él quería que que Aaron Smith continuara aunque fuera con otro dibujante que no muriera con él y esperemos que continúe una vez que Carlos se ha marchado porque además como yo comentaba al principio que fue tan de repente ¿quién queda ahora de nuestra tierra que haga ese trabajo? porque fue fue un pionero estamos hablando que murió con 62 años pero lleva 30 años trabajando tiene muchos seguidores que han querido continuar su camino creo que en el mundo en general y en España en concreto hay muchísima gente que lo tiene como un referente y yo hay muchas veces que veo dibujos que digo esto es de Carlos esto no es de Carlos pero hay gente que lo imita a crear escuela y así entre nosotros yo creo que nos queda Jesús Merino que fue entintador de Carlos durante nueve años y que ahora ya no entinta que hace que hace ahora ya el lápiz de otra serie que está ahora mismo en DC Comics que es de de Jerez de Estela del Marqués aunque vive en en la línea y creo que se merece que le echemos un un ojo y también tenemos también del campo a Mateo Guerrero que es un dibujante más joven y que dibuja estupendamente y que además era él se siente como protegido el protegido de Carlos nosotros somos somos sus padres putativos y yo creo que sí que siempre habrá siempre habrá soñadores siempre habrá locos que quieran romper las paredes y que conseguirán romperla estamos viéndolo en imágenes en dibujar también hemos visto en imágenes como ya utilizaba las nuevas tecnologías que él también ha visto esa evolución sí pero eso era pose eso era pose él trabajaba eso es que a él le gustaba artesanalmente cuando yo llevaba a la tele te ponían en el ordenador pero fíjate que ahí lo que trabaja el ordenador te sirve para ir cambiando si por ejemplo tienes que cambiar una mano tienes que cambiar una postura pero era de los machacas y además se dedicaba horas y horas y horas y horas porque él trabajaba por la noche él durante el día pues estaría durmiendo o estaría hablando por teléfono conmigo y con 500.000 personajes más porque era un tío muy abierto muy cordial y ahí está dibujando Green Lantern eso es lo que se llama una comisión eso será algún chavalillo o algún fan que le ha pedido en una firma que le haga un personaje y entonces en vez de hacer dos rayas fíjate pues lo hacía completo él lo hacía no, él lo quería dejar un mero boceto yo cuando teníamos cuando teníamos que ir a firmar los cómics yo me desesperaba porque claro a mí me plantaban por delante un cómic pues yo ponía mi garabato pero claro el dibujante tiene que hacerle el garabato y un dibujito entonces que suele ser siempre suelen ser caritas pero yo yo dibujaba o sea yo firmaba mis 10, mis 15 mis 20 mis 20 cómics me quedaba así viendo como ellos bla, bla, bla y yo aligerado espérate oye que tenemos hambre y pa, pa, pa y se lo toman como los profesionales que son tra, tra, tra porque saben que ese público ese público es el que los sigue y el que les da de comer y entonces la entrega de los dibujantes que yo conozco a sus fans es espectacular como yo no he visto en otro medio Rafael has hablado antes del alumnado de como ellos interpretan o entienden la Marvel actualmente o los superhéroes como lo entiendes tú me imagino que cuando cuando fallece Carlos tú le has contado a los chicos no lo saben pues sería interesante que supieran cómo trabajaba Carlos es que hay cosas es que hay cosas que uno se queda para uno se los queda no te puedes imaginar la de pésamis que yo he recibido siendo como soy solamente o nada más y nada menos que amigo suyo yo no soy familiar directo pero la prensa gente desde el extranjero correos whatsapps todo el mundo plan 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 y llega un momento que tú lo que quieres ya es distanciarte un poco distanciarte un poco porque llega un momento que te agobia entonces la pena como la religión para adentro entonces si los chavales algunos antiguos alumnos míos que si son que si son lectores de cómics pues me han escrito oye que te ha pasado por lo de Carlos no sé pues mira aquí estamos lo digo porque gracias a ti pueden descubrir un mundo que a lo mejor por las nuevas tecnologías y por la rapidez y la inmediatez no conocen que es la lectura del cómic sí, sí bueno pero tú sabes que tienen tantos estímulos hoy que es tan difícil que que se aficionen al cómic yo llevo 39 años dando clases y en esos 39 años pocos pocos algunos míos eran lectores de cómic los que eran lectores de cómic siguen siendo lectores de cómic porque eso es para siempre porque eso es para siempre eso es para siempre y claro el enorme orgullo de ver que tienes alumnos que luego se convierten en escritores o que se convierten en cineastas o que se convierten en pintores por hablar solo de lo que es la parte artística abogado y médico cinto y la madre pero tú sabes que ya más algunas veces te lo dicen yo soy guionista de cine por ti entonces tú te pones así no tú eres guionista de cine porque tú lo llevabas dentro y necesitabas que no se puede no leer que no se puede no escribir si tú lo tienes dentro lo tienes que hacer y en caso de Carlos no se puede no dibujar Carlos no podía no dibujar y yo creo que esos últimos días cuando tú decíamos no hombre ahora tú tranquilo porque esperábamos que no fuera tan rápido tú ahora tranquilo me dice no quiero escribir un libro contigo vale luego no nos ha dado tiempo entonces yo lo veía y bueno a partir de ahora él decía que ya no iba a dibujar más para Marvel no podía porque no podría cumplir el plazo de entrega bueno pero puede hacer una novela gráfica de X páginas con el tiempo que tú quieras pero él temía que las manos que las manos no le respondieran y entonces te daba te daba digo qué doloroso tiene que ser entonces incluso subió a la red en mi última portada le dolía más el no poder seguir haciendo lo que le gustaba que valor tuvo mucho valor al final Rafael te deseo todos los éxitos del mundo a ti que te lo mereces no podemos hablar de hemos hablado de Carlos evidentemente pero nos queda muy poquito tiempo para hablar un poquito de ti el libro que sacaste este año el SINOR que fue este año o el antes bueno salió en teoría salió en diciembre del año pasado pero por el problema de la carestía de papel no sé qué al final salió en febrero espero que esté funcionando muy bien no tengo ni idea no tengo ni idea y ya tienes otro ahí la recámara que vamos a esperar tengo otro terminado que estoy esta subyúdice ahora mismo y tengo otra novela empezada y hace mucho tiempo empecé la novelización de los cómics que hicimos Carlos y yo sobre Iberia Inc y posiblemente eso sea lo que haga ahora pues mira hacer la novelización de esos cómics porque me va a permitir primero homenajear a Carlos que creo que se lo merece y yo solamente puedo homenajearlo con lo que se hace que es escribir y segundo porque los personajes tienen que seguir vivos y la literatura me va a dar una posibilidad de redondearlo más de como como hicimos en el cómic el cómic era que no es más sintético y en eso ando pues muy bien en cuanto a traducciones bueno traducciones ahora mismo estoy traduciendo cómics y dirigiendo una línea de cómics que tampoco me da tampoco me da la vida pero me divierto y lo que se ha ahorrado uno en psiquiatra bueno eso seguro que sí y cuando ya no estés trabajando y tengas tiempo para ti pues mejor bueno más para tu trabajo pero la pena es que ya han terminado el hotel de ahí a la de mi casa y ya cuando estés jubileta no voy a poder ver la obra bueno no creo que te haga falta ver muchas obras pero espero que sea para inspirarte bueno que por cierto hablando de traducciones que no te gusta que lo diga pero yo lo digo porque eres premio europeo de traducción y me llamó mucha atención esa traducción de Gambito de Dama te lo digo porque me encantó la serie el libro hay que leerlo el libro es mejor que la serie pero que tiene mucho mérito esa traducción ese libro es muy bueno y el señor el Travis escribe muy bien y traducir no es solamente poner lo que dice es investigar porque para ese libro tuve que investigar términos de ajedrez que yo juego al ajedrez de aquella manera me matan siempre a la tercera jugada y tuve que investigar y eso es lo bonito que tiene traducir que al final aprende de prácticamente todo uno de los cómics que estoy traduciendo que termina de traducir hoy precisamente que sobre la segunda guerra mundial hecho durante la época de la segunda guerra mundial pues cada vez que decían un término claro sales de la traducción entras en Wikipedia empiezas a investigar qué significa ese término y porque claro el lector tiene derecho a saber que era una guaca por ejemplo una guaca era woman abicops el ejército la parte femenina del ejército y así hay 500.000 pequeños detalles y yo lo gozo mucho como traductor pues Rafa lo dicho muchas gracias gracias a vos que vaya muy bien felices fiestas igualmente mucho ánimo con este duelo que sé que lo necesitas y está ahí presente no se puede evitar y nada a seguir escribiendo traduciendo y dándonos otras alegrías literarias te pasarás por aquí cuando estés el libro cuando tú quieras en las imprentas bueno nosotros marchamos publicidad y volvemos en la segunda parte como digo nos vamos hasta el mercado de arte del colegio de arquitectos no 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 ni no no ni no Gracias por ver el video.